Estérica. ¡Imbécil! ¡Ashley! Todavía no puedo creer que viniste de verdad. Yo tampoco. Buen día. Hola. ¿Tu identificación? Aquí tiene. Que tenga buen viaje. Muchas gracias. Señorita Ashley, tenemos un pequeño problema. Su boleto se ha reservado doble. ¿Qué dice? ¿Y qué haremos ahora? Lamentamos mucho los inconvenientes, señorita. Está bien. Usted lo está lamentando, pero... ¿Puedo hablar con su jefe, por favor? No se preocupe, señorita. Tenemos un asiento en clase business. La asignaremos ahí. Pero no volaré a ningún otro lado. Dijo clase business. Cállate. ¿Business? De acuerdo. Por favor, espere un minuto. Parece que tuve un poco de suerte empezando. Tengo un excelente viaje. Gracias. ¡Selphie! ¿Me darías permiso, por favor? Siempre con los teléfonos en las manos. Se toman selfies todo el tiempo. Estoy emocionada. Esta es mi primera vez en un avión. Espero no asustarme. No estaremos sentadas juntas. Podemos pedirle a la persona que está a mi lado que cambie de lugar. ¿Quién no querría volar en clase business? Vamos. Disculpa. Creo que este es mi asiento. Ah, disculpa. ¿Podrías hacernos un favor? Seguro. No, no. No necesitamos un favor. Este no es su asiento. Oh. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Acaso no fue tu idea hacer esto? Eso fue antes de darme cuenta que un hombre guapo puede sentarse a mi lado. ¿Dónde está la clase business? Al frente. Lo siento. Te hicimos esperar. Está bien. De ninguna manera. ¿Esto es una broma? Cuida tu lenguaje. Como si me encantara estar en el mismo vuelo contigo. Espero que tu asiento no esté al lado del mío. No hay forma de que me siente a tu lado. De ninguna manera me sentaré a tu lado. Ni siquiera estar en el mismo vuelo. Por favor, vete. Disculpa. ¿Hay algún asiento disponible? ¿Podrías sentar a la señorita en otro puesto? ¿Y por qué tengo que ser yo quien cambie de lugar? Cierra la boca. Lo siento, señor. Estamos a punto de despegar. ¿Podrías sentarse? Bienvenidos al vuelo número 397 de Turkish Airlines. Soy Eje. Mi equipo y yo los asistiremos durante todo el vuelo. Coloquen las bandejas y los respaldos de los asientos en posición vertical completa. Y abrochen sus cinturones. Bienvenidos al vuelo de Turkish Airlines 3097. Soy Eje. Mi equipo y yo ayudaremos a los viajes. Ponemos los trozos y sentamos en la posición llena de llena. Y apropiamos tus sentimientos. Abrochen sus cinturones de seguridad hasta que se apague la señal, por favor. ¿Podemos cambiar de lugar? No. Me gustaría mirar por la ventana. No. ¡Imbécil! ¿Así que irás a trabajar a Bodrum también? Sí, soy bartender. ¡Estupendo! ¿En dónde? En Ángel Azul. De hecho... Aquí está mi tarjeta. Podría pasar a una copa algún día. Seguro. Me encantaría. ¿Qué demonios? No te enojes. Te había dicho para cambiar de asientos. Ok, está bien. Está bien. Pero con una condición. No hablarás ni tendrás contacto conmigo hasta que aterricemos. ¿Está todo claro? Ok. Lo prometo. Rompiste tu promesa en dos segundos. ¡Felicidades! Yo solo estaba levantando mi mano. ¿Y sigues hablando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero no volver a verte de nuevo. Yo espero lo mismo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿A mí qué me importa lo que hagan? ¿Pueden caminar o volar? Es un largo camino y hace mucho calor. Tenemos equipaje también. Por favor. Por favor. Deberías agradecerle a tu amiga. ¿A qué te refieres con agradecerle? ¿No eres tú el conductor? Si eres el taxista, debes ir a donde nosotras ligamos. Te estamos pagando por el servicio. No es gratis. Concha, tranquilízate. Espera un momento, Ashley. Él nos tiene que llevar hasta el hotel. No nos puede dejar en el medio de la nada. Presentaré una queja a tu sindicato en la Asociación de Derechos de los Consumidores. Te juro que iré a la Corte de Derechos Humanos si es necesario un acuerdo, imbécil. Yo solo intentaba convencerlo de que nos llevara. No tenías que hablar. No tenía idea de que de verdad nos echaría. Está bien. Ok, ok. Tienes razón. Debí haberme calmado. Ashley. 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 Aquí es el hotel. Sí. Ya casi llegamos. Vamos. Entraremos y nos olvidaremos de todo. Nos relajaremos un poco. No creo que nos obliguen a trabajar. Nadaremos y tomaremos sol. Vamos ahora. Lo olvidaremos por completo. Todo irá mejor, te lo prometo. Creo que es un poco diferente a las fotos. Eso creo. Pero no es tan malo. Sí. No lo es. Creo que está cerrado. No lo creo. ¿Por qué lo estaría? ¿Será que este es el lugar correcto? Revisaré. Déjame revisar. No. Este es el lugar. ¿Hay alguien ahí? Hola. Lo siento mucho. Estamos aquí por el trabajo. ¿A quién tenemos que ver para hablar? Lo siento. No hay nadie más que yo aquí. El hotel está cerrado. Recientemente cambió de dueño. El antiguo propietario murió de un infarto. Asli, pobre hombre. ¿Escuchaste eso? Nunca sabes lo que te puede pasar en esta vida. Es algo muy lamentable. Sabes lo que te sucederá si no vamos al hotel, ¿verdad? Pero los propietarios actuales abrirán el hotel de nuevo, ¿verdad? Sí, seguro. Lo reabrirán. Lo reabrirán el próximo año. ¿El próximo año? ¿Y cómo se supone que ibas a verlo, Asli? Esto no es algo que pudiera evitar. Él tuvo un terrible infarto y falleció. ¿Por qué no te dijeron eso cuando los llamaste antes? ¿Gongia? ¿Gongia los llamaste, verdad? No puedo creerte, Gongia. Una persona normal llamaría para comprobar antes de venir. Querida Asli, tenemos que calmarnos. Primero que nada, tenemos que encontrar un lugar donde quedarnos. Bien. Señora, ¿hay algún hotel cercano a este lugar? No hay demasiados hoteles cerca de aquí. ¿No demasiados? No puede ser verdad. ¿Vio un hotel mientras caminaba por aquí? Camina, Gongia. Camina, te voy a matar. Igualmente. Camina. ¡Shh! ¡Shh! Camina. Camina, Gongia. Camina, Gongia. Gracias por ver el video Buen día Buen día, bienvenidas Buen día ¿Tiene alguna habitación disponible? Asumo que no tienen reservación, supongo Temo que no Está bien, revisaré justo ahora ¿Quieren una habitación para dos? Sí, por favor Muy bien Tenemos una, pero es la suite ¿Y cuánto cuesta la noche? 300 dólares De hecho, vinimos hasta aquí para trabajar en otro hotel Pero estaba cerrado Quiero decir ¿Sabe de algún otro hotel barato por aquí donde podamos ir? Creo que no Hay un B&B, pero está cerca del centro Es un poco lejos Bien, muchas gracias ¿Hay alguna otra manera de ir al centro que no sea por taxi? Es que son muy costosos Por desgracia, no Gracias Oigan, esperen Están contratando nuevo personal por estos días Puedo ayudarlas si quieren ¿Esto es real? Sí Los nuevos dueños del hotel están aquí hoy Podría conseguirles una entrevista en un par de horas si quieren Muchísimas gracias Entonces, ¿qué hacemos ahora? Esperar afuera Me parece bien Oh, pero... ¿Y qué hay del equipaje? ¿Podemos dejarlo aquí? Sí, no hay problemas Pueden dejarlo aquí Bien, aquí está entonces Estupendo Cariño, somos afortunadas La verdad es que estoy muy impresionada Muy bien Tenemos dos horas Deberíamos ir a nadar y tomar sol Eso estaría bien ¿Y qué más podemos hacer? ¿Sentrarnos aquí y esperar? Hola ¿Qué tal? Hola ¿Les gustaría que les enseñara los alrededores antes de hablar? Está bien, serio plazo Por favor Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın Nasıl istersen Boş ver Tarih bizi yazmasın Mükemmel olmasın Benim kalbim her şeye yeter Bir mucize sunmasın Ebadil olmasın Hayat bu inanmaya değer Tarih bizi yazmasın Mükemmel olmasın Benim kalbim her şeye yeter Bir mucize sunmasın Bir mucize sunmasın Hep adil olmasın Hayat bu inanmaya değer Aşktan korkarak atsa da güçlü yüreğim var Hayatı sevmeye dair inceliklerim var Kim bilir belki de tesadüflere inanmalı Belki inanmasan da gerçek olur Masalar Aşk beni bir kerecik kandırırsın O da beni istersem Diyas eder ya ruhunu yaşlandırırsın Nasıl istersen Altyazı Han pasado horas Y el chico de la recepción Aún no nos ha llamado ¿Será que le pasó algo malo? No lo sé Podría habernos llamado Si lo hubieras hablado Iré a revisar No, no Tú quédate aquí Quédate aquí Yo iré ¿Y por qué razón? Ninguna no hay razón Solo caminar un poco Espérame aquí Vuelvo en un segundo ¿Hola mamá? Asli Cariño ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Bien Estamos en el hotel ¿Algún problema? No Todo está bien Asli ¿Ya empezaste a trabajar cariño? No Tenemos el día libre Porque acabamos de llegar Hola mamá ¿Pudiste hablar con papá? Aún no han pasado ni 24 horas Desde que te fuiste de casa Hijo ¿Por qué tanta prisa? ¿La estás pasando bien allá? Mamá Debería estar ahora en Miami ¿Sabes lo que eso significa? Es muy hermoso este lugar mamá Es como un sueño Quisiera que estuvieras acá Por poco lo olvido ¿Qué pasó con la entrevista? ¿Ya empezaste? Sí, aquí estoy La cena ya está casi lista para servir Luego pondré la mesa con su crán Y después me iré a casa Bien Burak De acuerdo Le hablaré a tu padre Pero prométeme que te comportarás ahí Por favor Te lo ruego Besos mamá Besos mamá Luego te llamo Luego te llamo Y bien ¿Qué te dijeron? El gerente estuvo en una reunión Todo el día No pudo hablarle Lo verá mañana por la mañana ¿Y qué haremos esta noche? Bueno Ya estamos aquí Disfrutemos de Bodrum ¿Ves lo que está pasando? Esto es una total vergüenza ¿Cuál es el problema? Nos preparamos para disfrutar de la noche ¿Qué? ¡Veo! 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 Hola Bueno Saldremos un rato ¿Podremos dejar estas maletas también Con nuestro equipaje Por favor Seguro Gracias Bueno ¿Y Puedes llamarnos un taxi? Te hemos estado molestando todo el día No se preocupen Obviamente está bajo tu hechizo Él dice que sí A lo que quieras A él es al único que puedo hechizar Ese es mi objetivo Eso es lo que obtengo al final Te está escuchando Bueno chicas Su taxi está listo Les daré mi número también En caso de que necesiten algo Algunos lugares no son seguros ¿Saben? Oh cariño Muchas gracias Buenas noches ¿Crees que sea mejor dejar nuestro dinero aquí? Está diciendo que hay lugares peligrosos No Tal vez fue intencional No deberías creer en nadie en estos tiempos Por ejemplo Yo no confío en nadie más que en mí misma Para cuidar mis cosas Nadie me puede robar Dame tu dinero Dame, dame Bien Yerina kimsa kimselam et Bu gece kalbim sana emanet Yarına kimsa kimselam et Bu gece kalbim sana emanet Bıraktım sigarayı Bıraktım Uykudan önce o şarkıyı af dinlemeyi bıraktım Arkadaşları bıraktım, tüm savaşları bıraktım O yalanları bıraktım Sen bana düşman mısın, canımı yakmaz mısın İncim şeytan mısın, elimi tutmaz mısın Akşam oluyor, bu gece benimle kalmaz mısın Yarına kimse, kimse lanet Asli, si vamos por un dulce Gonjia, acabamos de cenar La noche es joven, bailaremos hasta cansarnos Bien, entonces bailaré por las dos Ay, pero qué coincidencia mi niña, cómo estás Cariño, 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 cariño Después de tanto tiempo ¿Pero quién es usted? Con Canela también, por favor Oh, vamos, soy la hermana Sevim ¿Acaso no me recuerdas? No, no la recuerdo Oh, lo siento, tengo que observar con más cuidado Ay, discúlpame por quitarte tu tiempo Discúlpame y espero no haberte molestado Está bien, no se preocupe ¿Quién era ella? No lo sé, me confundió con alguien Esto está delicioso ¡Suscríbete al canal!